hola a todos soy xavi bienvenidos otra vez al canal y seguimos con holo night holo night había pensado en farmear monedas de estas como se llama geo puede ser geo pero parece si lo aseguramos ahora pero exacto pero digo está aquí voy a farmear mejor jugar porque si no ya sé que encuentran una zona que desbloque y no puede ser y no lo van a ver esta gente entonces vamos a vamos al lío donde vamos a ir tenemos bastantes zonas que aún no las tenemos abiertas hemos mucho camino abierto y por eso por mirar a ver si nos vamos con la estación de ciervos hacia abajo tengo algunas zonas a la derecha para para observar así que vamos a mirar va vamos a ir descartando ya ya zonas un momento un momento espera con el dinero que tengo vamos a ir aquí no me hace las cosas bien vamos a comprar más cosas nada pues no puedo comprar más cosas lo tenemos todo pero habéis puesto un mapa pero no porque no tenemos lo de la otra tienda que es que ya es mucho más caro más como por aquí vamos con nuestro amigo y viajamos hasta aquí y vamos a ver si descubrimos zonas nuevas enemigos que nos den mucho geo grabado de acuerdo a ver voy hacia arriba voy hacia la derecha no está la zona que podría hacia abajo vamos a ir metiéndonos en zonas quiero compararlo de las monedas la trae monedas eso quizás la primera cosa que quiero arriba aún no es el mapa cosa que veo también bastante difícil la prima prenda yo un mapa hay zonas que a lo mejor ya he estado no he podido entrar y aún no puedo seguir adelante va a estar la zona oscura pero aquí no podemos hacer nada vale porque necesito abrir la puerta y aparte necesito necesito luz que la luz sí que me la van a vender en la tienda está ahí bien vamos por aquí vale estaba la mina que la mina tampoco podía hacer nada nuevo y llego vale llego esta zona también la tenemos hecha bueno pues de aquí nada pues este trozo lo tenemos listo la mina había un coleguita ahí picando y ya está y ya y mira vamos a ir por aquí no por aquí no coge un dinero y por aquí y por aquí sí para que sigamos a ir aquí estos enemigos ya son más complicados os acordáis uuuh tranquilo eh uuuh que mal ahora nos curamos que no tengamos sorpresas porque estos hay que reparten eh toma con mi super técnica nos lo cargamos toma hay un cartel vale aquí tengo zonas que no he hecho como esta de aquí quizá mal ir a haberse metido sin haber matado a ese enemigo porque era para salir lo tengo bastante feo pero bueno vamos a hacer nuestro superataque va a ver colega a echarme bichos uuuh vale fuera que he matado ah vale que ha soltado más crías uno y dos hemos dejado dinero sí vale y hay otro más y la zona de inspeccionar mira podemos ir por esta de aquí que no la hemos mirado esta zona es nueva exacto esta zona no la hemos hecho mucho pincho por ahí puedo ir rebotando es para ir rebotando hasta ahí a ver si lo consigo va es para ir rebotando en los pinchos bien va muy mal muy mal hola mal lo he hecho ¿no? bien uy que le he dado para adelante muy bien ahí está mino 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 vale pues esto listo ya cuando nos sentemos en el banco ya nos grabará la partida vale pero esta zona ya la tenemos nos grabará la partida digo nos va a actualizar el mapa vale entramos rápido esto es el tranvía que dice que hay que meter algo en una ranura una puerta con una ranura abierta hay un objeto en la tienda no tiene nada hay un objeto en la tienda que pone que va en una ranura ah mira que hay esto entonces habrá que comprarlo también no tiene nada se imagina que se abrirá cuando consiga que va a poner aquí algo en el tranvía pues ahí y ahora me curo porque me ha bajado mucho el poder ahí está ya estamos hay otro bicho por aquí por matar artista de los altos ahí fuera joder me caigo hasta abajo tío ala ya verás que lo voy a liar otra vez de acuerdo que más podemos seguir bajando e irnos a la derecha sí aquí es donde había un boss vamos a tener el banco pero no podemos seguir es verdad polines que estoy yendo de sitios cerrados esto aquí había un pavo y se fue para arriba es el de la tienda si no recuerdo mal me pasa colega pues nada hacia arriba por aquí no vamos a hacer mucho más esto es el pico hacia abajo no no hace nada se pinta de como subir un atajo ahí con mucho saltito pero bueno sin problemas vamos a seguir recto hasta el agujero y nos metemos por ahí o bueno podemos seguir recto todo el todo que tenemos un mapa por descubrir antes de bajar a la zona del sur que parece que hay un pueblo ay que no podemos pasarlo vale es que vale pues todo el mapa está al lado de el lado derecho digamos y lo tenemos todo listo no puedo ir a otro sitio es que de ahí hay la izquierda que tenemos otros caminos pues todo esto ya está nos acordemos está todo listo todos los posibles sitios eso es lo que escupen va va medio y si quiero lo de las monedas que me las recojan solo porque si no pierdo muchas aquí está el bicho este sigue por aquí esta zona si que la hemos visto la zona de arriba también este ya estaba listo también cuando mueren los mosquitos se tira un pet lucha 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 es una hueva ah no parecía una hueva que estaba fácil este de matar se ha resbalado matando plantas no me sube el poder no no se me recarga vale tenemos una zona un poquito más para adelante y por arriba o sea por aquí subiremos los castañones me ha dado vale aquí esta zona no la teníamos vista es porque hay un banco esto esto no lo hemos mirado vale actualizando mapa grabamos esto que es de agua creo creo eh creo que esto cura aguas termales es donde estoy ahora no si no lo puedo acercar más no vale pues tenemos desbloqueadas las aguas termales otro banco vale una cosa menos nada ahora ni me has visto venir eh pues seguimos por aquí y hacia abajo ah pero aquí ya está hay un camino en principio tendría que ir por ahí quizá si es que me marca camino veis y no hay pues se me están acabando ya las posibilidades eh la verdad hay un camino en el centro del mapa que si creo que no consigo nada tendré que ir claro pero bueno con todos por aquí vale aquí seguimos hacia arriba hay dos caminos ya sabes ya sé dónde tengo que ir ya sé dónde tengo que ir va a venir ahora a la mente un bicho que checamos con su armadura ya tenemos el poder este claro y no se bloqueará el camino claro 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 no sé dónde estaba pero bueno me suena que es por un camino de aquí de la izquierda ah no este por este camino este es aquí había un un coleguita que no me deja pasar entonces creo que es el momento de pelearnos contra él aquí está ostras toma toma ahora sí vale esto ya es otra cosa un poco de calor aquí ¿no? estos vapores yo creo que tengo que ir por abajo porque por arriba no tengo tanta capacidad de salto como para irme por ahí está bueno pero miras podré ir por aquí pasa nada esta zona es chula ¿eh? ¿esto lo rompo? ¿o el techo? también madre mía estima que no tenés nada no tengo mapa sendero verde ahora a lo mejor se me desbloqueará el mapa en la tienda ¿o qué? uy, ¿esos bichos? ¿son buenos o malos? ah, son pajaritos que se van estaba camuflado ¿eh? a sacar de la moneda abajo tío para tirarme ¿sabes? aquí ala uuuh menos mal que lo he visto menos mal que lo he visto imagino que el agua no la puedo tocar y esa oveja que no se ducha ala y espérate espérate que aún tenemos sorpresa esos pajaritos el estilo del poder no sé si me los cargaré mejor tampoco debo cargármelos ¿no? uuuh la oveja que no se ducha uff por poco vale, se cayó vale, pero aquí abajo veo que hay un caminito aquí ah, bueno pero no hay nada simple vista no hay nada ¿eh? en un momento voy bien hasta que me la lía el buen bicho vale, tenemos dos caminos arriba y abajo vale, oculto cuidado cuidado la planta espérate el abocado me acabo de llevar te voy a matar ¿eh? lo sabes, ¿no? toma vale, abocado me he llevado tendré que ir con cuidado con esas plantas y ver dónde si se ve la marca del suelo o algo de ese bicho vale, puedo bajar por aquí y nada este es el camino normal pero esta zona es guapa ¿eh? ¿verdad que sí? ¿y esto si lo hago así? lo cargué al menos le se da un toque pobrecillo ahora no queda sin poder mira un banco que ve bien ahora a pintar ¡ay! no tengo no no claro, no tengo mapa no tengo mapa entonces claro no puedo actualizarlo vale ya sabemos que necesitamos comprar nuestro mapa aquí me parece que hay unas piedras aquí ahí está hemos perdido unas cuantas ¿eh? agua me está aquí no hay agua digo, si hay agua ya la hemos liado pero no, no hay agua nada, no es raro ¿eh? poniéndose hueco ¿eh? ¿si qué es? ese es el que el que sale en la segunda parte ¿no? no va a hacer la segunda parte o ya estás la segunda parte ya no, ya ni lo sé ¿dónde vas? a darme, ¿no? vas a darme lo más que los vapores estos no hacen nada necesito curarme de uno muy bien, ¿no? he venido de arriba, ¿verdad? sí voy perfecto uff no se ve oculto nada uff vale, está abajo más monedas, monedas ¿eh? no sé cuál es el sitio bueno ahora si sigo por aquí a ver yo venía de arriba puedo bajar por aquí vale, al final se junta el camino habían dos caminos pero acaban yendo aquí de momento parece que no voy muy perdido tu colegué vale lo fatal, ¿eh? pero mal, mal ¿eh? joder, uno, dos ¿me puedo curar de otro? no solo de dos vale, ahí está cuerda ah, no vale, sí la rompo quizás no va a tener que haber roto ¿me sirve para un sitio oculto? no ¿me sirve para llegar ahí? sí 12, ahora que romper esa esta cuerda de aquí para poder llegar aquí vale al sitio es un poco puzzle quizás y pudo matar espérate, espérate vamos a intentarlo venga, pasa, pasa pasa no me da vergüenza vale pudo matar enemigos también así es lo que no me dan las monedas claro se han quedado todas a ver, aquí anda vale no sé si me debe quitar mucha energía esa ese humo ¿podría hacer así? pues no bueno, puedo hacerlo pasa que no ha hecho efecto salió con dos toques y no es así a este sí juramos y veo un papel pues aquí está el de los mapas uff vale, con esto pasamos y hacemos así y ya está así desbloqueamos este trozo vale, vale, vale chavales vale me ha saltado ah bueno, mira desde aquí vale, pues aquí encontraremos al señor de los mapas miradó nos va a dar un mapa un mapa de esta zona eh, no crea esta zona un cierto contraste con los cruces un lugar tan húmedo lleno de vida los caminos tuercen y giran de las formas más maravillosas lo hice lo mejor que pude para cartografiar la zona de delante aunque debo admitir que algunos de los habitantes resultaron bastante molestos comprar un mapa de la zona por 60 pues ya te digo que sí mapa actualizado me crucé con otra viajera mientras bajaba aquí intenté llamarla mientras pasaba de largo pero apenas me miró no parece que aprecie los mapas como tú o como yo obviamente vale, te repites cornifer te repites tenemos mapa vale, tenemos mapa y lo que está transparente es lo que no he visitado vale pues voy a seguir para abajo me imagino que lo que hay marcado que puede hacer unos pedruscos será un jefe o qué no lo sabemos vale, entonces la zona que hay que ir es hacia abajo por aquí por aquí nos vamos y tenemos banco ay no te he visto, tío no te he visto hasta luego pero no es claro el matarlo así no me llena la magia ni me da monedas o sea, tampoco vale vale mucho la pena esto 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 tiene pinta jefe están en tanto espacio uh ya te digo o no ah, mira enloquece en significante te acercas sin temor eres un cazador como yo sientes la necesidad de acechar de matar de entender si es así cógelo mi diario te ayudará al principio te será difícil comprenderlo pero un cazador experimentado logrará entender sus palabras este se llama el cazador buen nombre aventúrate las profundidades de esta tierra y dale muerte a las bestias te muestra que eres digno de llevar la marca del cazador a ver a ver que es esto has cogido diario del cazador presiona eso para abrir el menú y luego ve al panel diario derrota enemigos para añadir nuevas entradas al diario y descifrar las notas del cazador a ver a ver no así no así tampoco es el otro botón este mapa inventario amuletos y diario reptacilio tímido carroñero que se arrastra por las cavernas buscando comida aburrido y patético casi no merece la pena matarlo así que la tiene el ET vale entonces ir completando ah vale veis por ejemplo este tengo que derrotar dos más para descifrar las notas del cazador vale vale este tengo que matar a 8 tengo un montón vale 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 sombra ah mira pues si yo las tengo que matar libera máscara criatura voladora inofensiva a la que le gustan los entornos tranquilos normalmente viajan en bandadas pequeño un clinque puede que hayas derrotado algunas criaturas pero solo estás empezando no te retrases desciende al centro de este mundo y caza toda vida que veas se repite no no sé si cuando vaya completando algo del diario me lo van a decir es lo que no sé depredador volador que persigue a su presa incansablemente y lo de abajo ya es lo que incluye el cazador este pequeño cazador cazador feroz persiguirá con valentía criaturas mucho más grandes que él admirable aunque es débil y he devorado a cientos de ellos con poco esfuerzo o precaución es como un gusano ¿no? el cazador criatura simplona que se mueve de un lado a otro anárquicamente zumbando y golpeándose con cosas solo parece ser ligeramente consciente de lo que le rodea por lo que son presa fácil para poner a prueba tu aguijón que será lo que guía su camino parece que como si buscara formas de morir este no tenemos nada completado este sí usa sus pequeñas y afiladas garras para trepar por paredes y techos pasa el tiempo repiqueteando una y otra vez por los caminos y las cavernas cercanas a la superficie del reino si eres paciente puedes esperar a que se acerque a ti y cogerlo este no lo tenemos tampoco 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 este sí un gusano al que una fuerza extraña ha vuelto loco vive en una coraza blindada robada a la criatura débiles les encanta robar las fuerzas de los demás sus vidas son efímeras y están llenas de miedo pero anhelan tener el poder para dominar a quienes los han dominado corpulento se llama baldur anciano corpulento y cubierto de grasa de gruesas placas se retrae sobre sí mismo cuando se le ataca a medida que envejecen estas criaturas se vuelven demasiado pesadas y toscas para rodar libremente en vez de eso se hacen una bola y se ocultan del mundo en qué pensarían allí enrolladas sobre sí mismas más tiempo de paz y tranquilidad quizás y estos tenemos que matar a un montón y luego está este eco de una vida anterior derrótala para obtener su poder y estar completo de nuevo cada uno de nosotros deja una huella cuando muere una mancha en el mundo no creo que este reino pueda soportar el peso de tantas vidas pasadas durante mucho tiempo bueno cuando vayan completándose lo seguimos leyendo ya os hemos leído todos los que tenemos a ver si nos da un aviso de que está completado y vamos leyendo las descripciones de cada enemigo vale entonces por aquí podemos ir por abajo perfectamente podemos ir a matar a estos también uy donde va luego aquí vale que lío es que necesito curarme está claro ay tengo magia varias obras ahora j darle más veces no ¿dónde vas? ¿dónde crees tú que ibas? dinero lo ponen aquí tenemos pinchos si lo seguiremos por aquí a la izquierda tú que ni uno ni te oye yo quiero hacer eso también nueva entrada en el diario vale vale nos marca cosas ah mira directamente puedo ir aquí ah bueno porque lo hemos visto ahora lo hemos visto ahora yo quiero saber si me marca cuando tenga la descripción completa bájate un poco ya llego uy ostia susto me ha dado ya lo subo vale si puedo subir ya mira que está la abeja esto sí ya a ver si hay secreto aquí como va inspeccionar aquellos que abandonen las sendas del rey blanco se enfrentarán a la ley de um vale no sé de qué estás hablando tengo ni idea toma roto no voy a inspeccionar la zona de abajo le tengo que hacer aquí un montón de cosas todavía nuestros amigos aquí bien aquí voy bien vamos camino arriba abajo abajo me parece bastante guapo porque hay dinero hoy plantita está lenta ahora vale sí que se ve la plantita y nada ala sí pero hay que ir con cuidado porque voy a pasar despistado más de una vez y me va a zampar y lo sé te puedes caer más y bien esto el rato anda mi sorpresa a ver te da un toque pero no es suficiente ¿no? vas a dar tú más veces que yo si te tiro el disparo ahí arreglado ni para ti ni para mí hay zona por arriba pero es que no llego necesito un doble salto algo te escondes tanto un poco llego hola mal calculado ahora por aquí sí que llego tenemos zona no es el camino que tengo que tomar por lo que parece porque había visto que estaba el otro buscador o explorador o lo que sea aquí el techo tiene pinchos esto se da malo ¿no? y eso vale 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 y tengo que ser por arriba nada pues por aquí nada pero bueno he visto los pinchos no veo que pueda pasar muy fácilmente por ahí la verdad que no creo que esta zona no es para ahora el juego está diciendo que por ahí no levanta venga me tengo que curar ovejitas ovejitas kamikaze va mi tío chila mal son tan difíciles esas y esta y esta tampoco yo creo que me estoy liando yo estoy liando yendo por aquí si encuentro un banco pues mira estará bien hoy no los veo estos las paredes llenas de bichos las paredes llenas de bichos no he muerto ahora pero de milagro hay un enemigo repetido me va bien para ver si completamos el diario esto es como si hubiéramos vuelto a la primera zona va ahí me llego pero por aquí si lo mato para completar solo otra vez que casi me la ligan uy se ve que no voy a ser tan fácil esto uy no le puedo dar tres veces le puedo dar presionamos por aquí otro bicho de estos voy a matar voy a estar caído pero te quiero matar igualmente para poderme ponerme con los cinco puntos de vida madre mía luego para volver voy a flipar y alánzate ala te maté a lo mejor abro un atajo con la tontería esta zona ya la tengo vista si voy al banco ahora mismo puedo grabar todo esto el banco lo tengo aquí encima ¿verdad? ahí no puedo disparar no puedo dispararles a ellos me van a escapar a ver si se libran los pajaritos vale van descansamos tenemos que mucho mapa imaginaos por eso ya se me ha hecho toda la parte esa central vale pues ahora sí que ya tendríamos que ir al pasillo en medio sí tenemos que ir al pasillo de en medio donde está otro banco vale 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 y dinero vamos teniendo me iría bien desbloquear una estación de ciervo estaría bastante guapo para poder empezar a gastar dinero como un campeón pero bueno pues eso lo vamos a dejar ya para siguiente vídeo pues mira nueva zona me gusta la zona esta nuevos enemigos hemos conseguido el diario y nada a ver si en la siguiente desbloqueamos el tren de los ciervos ese para podernos desplazar un poquito más rápido por aquí y empezamos a gastar dinero en en la otra tienda que me quiero comprar lo de las monedas que en principio es que mato a los enemigos y las monedas no se caen o me da mil impresiones a que se recogen solas o algo así pero bueno ya lo veremos pero podrélo hacer en el siguiente vídeo ¿de acuerdo? pues nada gracias a todos